Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Siempre que hago esta tarta, disfruto muchísimo con ella, porque me transporta a mi niñez. Cuando compraba con 5 pesetas, un montón de nubes, marshmallows o chuches, o como vosotros las llaméis. Así que en honor a esa época, voy a preparar una deliciosa y sencilla cheesecake de marshmallows o nubes. Y espero que la disfrutéis, tanto como yo. ¡Comenzamos! Necesitaremos mantequilla, galletas, queso, crema, marshmallows o nubes, yogur, nata para montar, zumo de limón y colorantes alimentarios. También necesitaremos agua fría y hojas de gelatina. En la cajita de información, como siempre, os dejaré las cantidades exactas y el enlace a blog con la receta escrita. Lo bueno de esta tarta es que no necesitamos horno para hacerla. Y lo primero que haremos será triturar las galletas y fundir la mantequilla, que mezclaremos hasta conseguir una consistencia similar a la arena mojada. Después, en un molde, el mío es de 15 centímetros, pero con las cantidades que os doy, podéis utilizar uno de 18 centímetros perfectamente. Ponemos las nubes bien colocadas sobre el lateral del molde. Cuando ya lo tengamos, colocaremos la galleta triturada y con la ayuda de una cuchara o lengüeta iremos presionando hasta que quede bien compacto. Meteremos en el frigo mientras preparamos la crema de queso. Pero primero, vamos a colocar las hojas de gelatina en el agua fría para que se vayan hidratando. Después, montaremos la nata, que como siempre os digo, ha de tener al menos un 35% de materia grasa y ha de estar muy, muy fría. Cuando ya la tengamos bien montada, la guardaremos en el frigorífico. Ahora, cogeremos otro bol grande y echaremos el queso. Batimos un poco con las varillas para que se ablande. Después, incorporamos el yogur y seguimos batiendo. Ya veis que no es necesario utilizar batidora eléctrica para hacer esta deliciosa tarta. Después, incorporamos el zumo de limón y la vainilla y seguimos batiendo hasta que se incorpore todo. Seguidamente, incorporaremos la gelatina que habíamos escogido colocado en un bol y metido en el microondas durante 10 segundos para que ésta se convierta en líquida. Y mezclaremos bien hasta que se incorpore por completo. Por último, incorporamos la nata montada y lo haremos en varias tandas y con movimientos envolventes hasta que esté todo bien integrado. Y ya la tenemos lista. Y ahora, dividiremos la mezcla en 3 o 4 partes, a ser posible en cantidades iguales. Yo al final lo he dividido en 3 y pondremos con la ayuda de un palillo un poquito de colorante y hay que ir jugando con los colores de la nube para que sea más o menos igual. Mezclaremos bien hasta conseguir el color deseado. Ahora, ya solo queda ir montando la tarta. En mi caso, he colocado el naranja en la base del molde. Alisamos bien y meteremos en el congelador durante 10 minutos para que se endurezca un poco la crema. Después, haremos lo mismo con la segunda. En mi caso he puesto la de color rosa. Y alisamos y volvemos a meter en el congelador otros 10 minutos para que se endurezca. Y por último, coloco encima la crema blanca. Aliso bien con una lengüeta. Y luego la perfeccionaré con una espátula, ya que como va a estar a la vista, es mejor que quede bien lisa. Por último, colocaremos un poquito de papel film y la meteremos en el frigorífico un mínimo de 6 horas. Aunque a mí me gusta dejarla de un día para otro. Y pasado ese tiempo, ya solo queda desmoldar y emplatar. Mirad que bonita queda ya así, tal cual. Pero yo le he colocado unos poquitos de sprinkles para decorar. Aunque esto es opcional. Y ahora sí, la tenemos lista para comer. Voy a cortar un trozo para que veáis cómo queda por dentro. Y como podéis comprobar, queda espectacular. Mirad que pinta con sus colores muy, muy similares a lo que son las nubes. Mirad que cremosa queda y de sabor está increíble. Así que os animo a todos a que la hagáis y os guste tanto como a mí. Y os aseguro que no solo les encantará a los peques de la casa, sino también a los no tan peques. Ya solo me queda decirte que si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte con tus amigos y familiares. Dale a me gusta y si lo deseas, deja algún mensaje. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas desde aquí mismo. Si lo haces, no olvides activar la campanita de las notificaciones para que puedas recibir todas las novedades. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta el próximo. Besitos.